¡Ey! Muy buenas a todos aquí, soy Comentando Sego, un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Modern Warfare 2. Vengo a traer una partida de fondo para comentar mi primera opinión de la primera beta, porque seguramente subiré una cuando esté la segunda, que pondrá más modos de juego, más armas y tal, ya que actualmente está bastante limitada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de, en grandes rasgos, lo que me ha parecido y si de momento pienso que merece la pena comprarlo o no de manera sincera, ¿no? Así que, de fondo, pues como os digo, tenéis un empleo de MP5, si queréis saber cómo se consigue... Bueno, primero estaba con la M4, vi que no me fue demasiado bien y me puse la MP5. Así que, si queréis ver cómo se desbloquea, la he subido antes. El caso es que, os voy a dejar de fondo que luego al final hago una archita bastante maja, una partidita que era un poquillo así tryhard, los enemigos eran bastante tryhard y tal, que es un poco la tónica de la beta más negativa, ¿no? Que hay bastante tryhard y que las partidas están un poco duras y que la gente se aburra bastante rápido de jugar. También en parte porque el contenido es muy limitado, hay pocos mapas que no están nada mal, ahora lo comentaremos, pero también la putada es que faltan armas y tal, así que ya tengo todas subidas prácticamente, entonces además no he jugado mucho. O sea, he viciado varias horas en directo y un poco por mi cuenta y tal, pero tampoco quiero jugar más porque al final es lo que es, o sea, tampoco se puede sacar más de lo que hay. Hay pocos mapas, hay pocos modos, hay pocas armas y ya prácticamente he probado todo, ¿no? Así que en primer lugar, si os parece, vamos a hablar del tema de los mapas. En general me han gustado, o sea, los mapas que hay en la beta de momento, que son este que es así, se llama Farm, ¿no? 18 o algo así. Está el de Mercado de las Almas y el otro es el del edificio este que es como, no sé si en Londres o en Amsterdam, no sé exactamente dónde es, pero bueno, un edificio en plan grande y tal. O sea, a mí los tres mapas he de decir que me gustan, es decir, no hay ninguno que me dé asco de decir, este mapa no lo juego. La verdad es que me gustan los tres, cosa que, por ejemplo, sí que me pasó en algún goz antiguo, ¿no? En plan de una beta que dices tú, es que los mapas de la beta son malos, tío, pero es que los mapas de este juego de momento están bien, a mí no me disgustan, me parecen buenos. El caso es que hay pocos, veremos cuando se haga, por ejemplo, el del museo, que lo vimos en el evento del CODNEX, es el que menos me gusta porque es demasiado grande, pero tendré que probarlo en casa a ver qué tal va. Pero de los que hay ahora mismo en la beta, a mí me gustan todos, la verdad. De hecho han quitado uno, que es el del Grand Prix, el de Fórmula 1, que no sé exactamente por qué lo han quitado. Hay rumores de que había habido algún problema con la Fórmula 1 y tal, pero ni idea, bueno, con la FIA y tal. No tengo ni idea, porque de repente lo enseñaron, lo anunciaron y tal, y no se ha vuelto a saber nada más de él. Dijeron que iba a estar en la beta y ya no está, así que algo ha tenido que pasar para que haya desaparecido ese mapa. Supongo que vendrá en el futuro o a lo mejor lo cancelan por algún problema, como os digo, de copyright o del estilo, porque estaba basado en un circuito oficial, ¿no? Pero bueno, dejando de lado los mapas, vamos con el tema de armas. Además, no hay muchas, ya sabéis que en la MP5 se puede desbloquear a partir de un arma que puedes desbloquear en la segunda beta, que todavía se puede, o sea, todavía no se puede, pero se puede porque tienes que hacer lo del exceso de medios. Lo explicaré en el otro vídeo, ¿no? Pero por lo demás, la cantidad de armas está muy limitada, prácticamente hay dos fusiles, dos fusiles, dos, tres ligeras, un semiautomático, un sniper y una escopeta. Y prácticamente ya está, un par de pistolas, ¿no? O sea, en el juego final, evidentemente, va a haber muchas más y en la segunda beta van a activar varias más. Pero bueno, al final, las armas se sienten bastante bien, tanto el sonido como las animaciones. Tienen mucho más recoil visual que las del mod en Warfare, o sea, se mueven un poco más al ojo humano. No es que se muevan mucho realmente, porque tú disparas en la pared y es parecido, pero como bota la mira y tal, el recoil visual es mucho mayor. Entonces, es como que penaliza bastante llevar una mira de hierro y con la mira de puntos se suaviza un poco más el recoil visual. Pero aún así, es un juego que no es tan fácil de controlar las armas como en otros, ¿no? Como en Cold War, Vanguard sobre todo y el mod en Warfare, ¿no? Pero, hablando un poquito, ya que hablamos de armas, del Time to Kill, que a mí, como os digo, las armas en general me han gustado. Veremos el resto de armas que tal van y todo eso. El Time to Kill, hay mucha gente de que se queja que es rápido. Yo no creo que sea rápido. De hecho, creo que en el mod en Warfare se mata bastante más rápido que en este juego, o esa es mi sensación. ¿Qué es lo que pasa? Que en este juego noto que los tiros en la cabeza hacen mucho daño. Entonces, yo creo que el tema del Time to Kill seguramente se arreglaría bajando un poco el daño de los tiros en la cabeza. Porque si hay gente que les tienes que pegar como 6 balas de lejos con la MP5 y otros que le pegas una o dos cabezas y lo vuelas. Entonces, claro, se nota mucho, hay mucha diferencia en todas las armas, el tema del multiplicador de cabeza. Y, personalmente, creo que deberían nerfearlo un poco para que no te exploten tan rápido a veces. Porque de normal el juego se siente bien, pero de repente mueres volado y es porque te han dado una bala en la cabeza. O sea, a veces es suerte, a veces no, pero dices tú, hostia, es que no he podido ni reaccionar ni dispararle prácticamente, ¿no? Luego el tema de las ventajas y tal, el cómo se gana y tal, no me disgusta. Porque al final te puedes crear la clase como tú quieras. Luego en el juego final también habrá más ventajas. Pero, bueno, es una forma de balancear algunas ventajas que hay en el juego, como el fantasma y todo eso, ¿no? Que no estén tan OP y que los UOVs sean un poco más útiles, ¿no? El UOV está como superestado porque no te puedes defender de él. A no ser que tires un control UOV o haya avanzado mucho la partida y tengas el fantasma, ¿no? Así que no sé qué opinión vosotros en el tema de las ventajas. Ni me gusta ni no me gusta. Es como que soy un poco indiferente. No tiene sus cosas buenas ni sus cosas malas. Creo que no es tampoco ni un paso atrás ni un paso adelante. En cuanto a los modos de juego, como os digo, de momento falta que pongan el de guerra terrestre, que es el que a mí me mola bastante porque hay un montón de gente hace todo el rato matando y tal. Pero, bueno, hay dominio, duelo por equipos. Busqué y destruir, noqueo. Lo de los rehenes es noqueo, no lo sé 100%, creo que no. Y luego tenemos el de tercera persona. La verdad es que no hay mucha variedad. O sea, al final lo que vas a jugar más es buscar y destruir, quizá, dominio y alguna duelo por equipos. No son los tres modos que yo he jugado más. Tercera persona lo estoy probando, pero no me acaba de convencer. Para ir con el sniper es divertido, para meter quicks y tal. Pero, en general, bueno, a mí me gustaría probar el juego en, yo que sé, punto caliente o algo de eso, ¿no? Ya que realmente, pues, es un modo de juego un poquito más frenético y tal. Porque dominio, al final, depende un poquito de los enemigos. Pueden ser un poquito ratillas, ¿no? Y, de hecho, vamos a hablar un poquito, ahora sí, de los enemigos y de la búsqueda por habilidad. Porque no está 100% confirmado, pero, evidentemente, parece que la hay. Y es que también está un poco pillado con pinzas, porque, al fin y al cabo, es una beta. Entonces, ahora justo está abierta. Y sí que es cierto que yo, personalmente, he notado un poco de lobbies, entre comillas, más fáciles, cuando la beta se abrió. Que cuando la beta estaba 100% cerrada. Es decir, la gente, al final, que reserva el juego es la gente tryhard. La gente que va a jugar a muerte y que se lo quiere comprar para tryhardear, ¿no? Y luego entraron la gente que lo quiere probar y que la ha visto ahí gratis. Y, bueno, se notó que bajó un poco el nivel. Pero, aún así, se nota, yo creo, no sé, opinión en los comentarios, que hay búsqueda por habilidad. Y que, cuando sacas algunas partiditas guapas, te ponen partidas como esta que tenéis de fondo. Que los enemigos no son malos y algunos de ellos no es que no sean en plan buenos. Sino que son unas ratas de cuidado y no hacen más que campear y están todo el rato apuntando. De hecho, habéis visto una kill que me hacen en esta partida. Que es que, literalmente, eran tan camperos que nacían y se quedaban apuntando a su base hacia atrás, ¿sabes? Cuando yo ni siquiera les había matado. O sea, los tíos ya, según nacían, se quedaban quietos en vez de ir para adelante y se ponían a mirar su base. Aún así, a partir de aquí creo que vamos a una rachografía interesante. Pero, uno de los problemas de la búsqueda por habilidad es que, por ejemplo, estábamos jugando con Pablo y con Pika. Que no vician tanto. Y tocó esta partida y los pobres casi no pudieron matar mucho. De todo Pika, ¿no? Porque están más acostumbrados a BID y tal. Entonces, también frustra el tema de que te toquen partidas tryhard y que no puedas jugar con tus amigos sin que ellos se diviertan. Por tu culpa, en parte. Porque tienes un nivel de habilidad algo más alto y el juego detecta que tiene que ponerte contra gente mejor. Entonces, yo ya os lo comenté hace tiempo. No me quiero enrollar mucho más con el tema y, de hecho, lo comenté en mi lista de deseos. Pienso que es una cosa que le va a venir mal al juego. Si Cold War y Vanguard murieron rápido, por así decirlo, no están muertos. Tú vas a buscar partida y encuentras. Pero me entendéis. Si perdieron muchos jugadores rápido es porque la gente se cansó muy rápido de jugar. ¿Y por qué se cansaron de jugar? Por la búsqueda por habilidad. Porque, básicamente, juegas unas pocas partidas y acabas con la cabeza así. Entonces, si quieres jugar partidas tryhard y acabar con la cabeza así, al menos tener un tipo de recompensa y que los pongan en ranked. Si yo quiero jugar contra gente de mi nivel o gente buena, me voy a ranked. Si quiero jugar de chill, tranquilo, porque vengo de mucha gente que viene de estudiar o de trabajar y quiere distraerse un poco, no quiere jugar partidas competitivas igualadas. Quiere jugar un poco más de relax. Entonces, ahí es el punto en el que voy yo. Y, al final, eso hace que la gente se deje el juego. Así que, señores, opinión final. ¿Tú te lo comprarías? Pues, si te gustó Modern Warfare, te diría que sí, porque es bastante parecido. Lo único, la movilidad cambia un poco, que no me desagrada lo que han hecho. Así, en el final, un poquito el slide y es un poquito más realista, entre comillas. Pero, bueno, es muy parecido, al fin y al cabo. Así que, si te gustó Modern Warfare, pues cómpratelo. Pero que sepas que si tiene búsqueda por habilidad y estás ante eso, o sea, en plan que no te gusta, pues no deberías porque seguramente la tenga y vas a acabar frustrado. Así que, simplemente, eso, chavales, a más te me gusta. Favoritos, que viese para más gente. Nos vemos. Adiós.